Un misionero llegó, cargadito de ilusión, empapado de bondades, vino a enseñarnos a amar. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, empapado de bondades, un misionero de amor. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, en carruaje de ternura, un misionero de Dios. Él no tenía parroquia, por ser rebelde de amor, pero al lado de su pueblo, siempre con Dios caminó. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, empapado de bondades, un misionero de amor. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, en carruaje de ternura, un emisario de Dios. Él fue expulsado de Chile, por no callar la verdad, de denunciar la injusticia, era su noble misión. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, empapado de bondades, un misionero de amor. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, en carruaje de ternura, un misionero de Dios. Cuando estas tierras llegó, su corazón se alegró, al ver la revolución, al ver la revolución, de ella se enamoró. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, empapado de bondades, un misionero de amor. Aleluya, aleluya, el Padre Teo llegó, en carruaje de ternura, un emisario de Dios.